¡Vamos a subirlos todos al barco de colegas! A bebando por mi mar me encontré con el barco de colegas Machacaban sin guitarra, sin cubierta y tocaban semimetal Con la ayuda de la guitarra, machanas y el rockista Compusimos un himno para alegrar la vida de nuestros colegas Compusimos un himno para alegrar a tus colegas En el mar de la gracia con el diablo de los colegas Un manía de tormenta, en batera, que estaba de mi tierra, no renta Trajo malas aficias, se le diría un banco de pijo, son Dispusimos los cañones, te disparabas, somos de los chulas Pero los hijos nos vendieron, porque tienen la daño fórmula y el sistema Tenemos la batalla, somos de las canciones Vamos a otro mundo y ayer, seguiremos vendiendo Todos los hijos me encarecamos Todos los hijos los hijos, sin cubrirse Todos los hijos, sin cubrirse Cuidado a todos los hijos, sin cubrirse ¡Tire a veces! ¿Cómo se no piedra? No piedras a tous, sin cubrirse No piedras, con s compta Mientras al bando del problema Se rompaban las olas Que amamos a la vera Y la camino de la forma Vamos a subir